Mi querido amigo Rodrigo Salinas sigue trabajando en el stand-up comedy y esta semana no ha sido excepción y nos tiene una gran sorpresa. Vamos a ver el doku que nos tiene preparado. Hola amigos, estamos aquí a las afueras de la casa del Negro Piñera. Vinimos en la mañana también, fuimos todo el día tocando acá pero no pudimos entrar. Volvimos ahora a las 3 de la mañana a ver si lo podemos encontrar. Esta es la casa, es el refugio secreto de Miguel Negro Piñera. ¡Aló! ¡Aló! ¿Cómo estás? Para hacer saludarlo, compadre. ¿Cómo está usted? Oye, estuvimos todo el día buscando, pero no nos habría nadie. Vinimos ahora de noche, digamos a la gente, son como las 3 de la mañana y recién ahora no abre. Me imagino que tú tenías los años cambiados, por lo menos. Cambiado mucho más. Hay un local que queríamos... Me ha hecho reír ahora último, me ha hecho reír. ¿Por qué ahora último? Porque está brillante, hay crecido. No, así es la luz. No, hay crecido, hay, por esto es brillante. Es la luz que me... Oye, guatón, el sangal. ¿Qué le gusta, güey? A mí no, no, la verdad yo creo que tú estás equivocado. También conoce el refugio secreto de Miguel Negro Piñera. ¡Guau! ¡Guau! Oye, acá hay pura historia. A ver, ¿quién está ahí? ¿Quién está aquí? Ese es el de Maná. Maná. Está en Maná. ¿A quién te pido? ¿Quién está ahí? El chino río. ¿Y la niña? ¿Cómo le hagan? La caldita. La caldita. La caldita. Mira aquí, acá, ¿qué tengo que carretear aquí? ¿A quién estáis carreteando? Esto es mi discoteca en Cancún. En Cancún. Mira aquí está. Y mira. ¿Fabía dónde estáis? Pantaran amigo. Pantaran... Después de este carrete, se pelearon. Aquí estamos con la presidenta de Chile. Esta foto es terrible famosa. Eso es el compadre del cabrón, el Simón Azadito. ¿Qué estáis tocando ahí? Yo le canté, le canté Michelle de los Beatles. Neyro. Michelle, Mabel. Esta es la que regalaba. ¿Tenís la original? No la muestres. No la muestres. No la muestres. No la muestres. No, 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 no. Vaya no, vaya no. Neyro, negro. No, 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 vaya no. Vaya no, vaya no. Vaya, ¿qué pasa? Pero ¿qué hay ahí, vos? Tengo esto en cuenta acá. Te vas a tentar y te vas a tener un piquero y te vas a hacer chupetes. Ya, pero por eso te digo, yo creo que la cámara la queríamos dejar. No, guato, te vas a hacer chupetes. Yo diría que chupetes. ¡Ara, ara, cariño! ¿Cómo estás? Saludos, mi amor. ¿Cómo estás, mi niño? Oye, para, 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 ¿le diste un beso en la boca? Ay, perdón. Ella, Emilia. Emilia, bueno, un gusto. Emilia, mi bolola. Emilia, un gusto. ¿Cómo lo haces? 21 años. ¿Cuánto tienes? 21. ¿Tienes 21 años? ¿Y tú tienes cuánto? Si no, te puedo preguntar. ¿Qué parecía usted? Sí, yo soy profesional. No, no, no. Hagamos un partito de mayo luego. Un partito de mayo. Ya, un partito de mayo. No, no, no. Ay, no, no. Esos son labios. Labios viajeros de Negro Piñera. Sentí toda la savia de Latinoamérica en mi piel. Yo la verdad que tengo que reconocer que en Gustav yo la probaría. O, o. ¿Dónde se juntaban los hippies? Los hippies se juntaban. En el parque forestal. En la casa de Sebastián también. No. Para, para, para. ¿Tú estás diciendo que el expresidente de la revuelga fue hippie alguna vez? ¿Se ha trompado en su época? Y sabe que es bastante más largo. Y recorrimos todos Estados Unidos en moto. No, imposible. No, no, imposible. Tú me calzas con el personaje. Hace 30 años ya. Es que ahora ya está más serio. No, no me está guijito, guijito. Están lones. Guachito, perrito, pa' furri, pa' pa'. Pura felicidad. Y luego vamos a dar más de un lado con un chulo pa' la casa. Así que chiquillos, club de la comedia. Se queda una semana conmigo, guatona. Aparte que viene una amiga, ¿o? Y está buena que le cambié el agua a la aceituna. Para mí todo esto es nuevo, de verdad. Qué entretenido esto que hacen. Se juntan, comen cosas. ¿Y esto cómo, viejito, se llama? ¿Y esto? Yo creo que me voy a quedar acá de repente, ¿no? Oye, yo me quiero quedar mejor. ¿Cuánto tienes que irte con nosotros? Es que puedo echar en negro, de verdad. Para mí es un problema porque yo tengo que volver a... ¿Me podría tomar una más y después te lo estoy con? ¿Le hago permiso, sí? ¿Qué hice de la camarita, sí? Oye, pero chiquillos, de verdad, un ratito. ¿Te oí? ¿Me da un dato, güelo? Ayúdame, por favor. Te falta un detallito, guau. Me lo puedo decir en la fecha de la tele, guau. ¿Te lo puedo decir en la viejita? Dime, Rodrigo. ¿Sabes qué te faltó? Ya dime. Gracias, negro. Gracias, negro Piñera. Vi la luz. ¿Cómo haces pasar por ti? Tranquilito, Emilia. Tranquilito, mamur. Tranquilito, mamur. Tranquilito, mamur. Tranquilito, mamur. Ahí viene, ahí viene. Ahí viene, negro, ya. Ayúdame, ayúdame. Hola, mi amor. Ya. Hola, Emilia. ¿Qué? ¿Qué? ¿Sale bien? Lo del piquito hay que ser lo nuevo. Salió mal. Genial, genial. Lo tienen que verlo, ¿verdad? No, no vamos ni cagando. No, no vamos ni cagando. Lo más puedes manejar. Lo manejo bien en el micro. Me llevo tu hueá de moto. Tu cagada de moto, más fea la hueá. Súbete acá y nos vamos en la moto. ¿Cómo? Si me das miedo. Nos vamos en la moto. Nos vamos, nos vamos. Miguel. No sé cómo le prende la moto. Ya, pero tapate. Te va a arruñar. Y ahora sí, fuerte el aplauso para Rodrigo Salinas. Así es, Fonseque. Y ahora voy a probar un experimento. Esto se llama Stand Up Comedy Barman. ¿Ah? ¿Cómo te quedo el ojo? Ahí voy. La, 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 la. Pero en realidad lo hago como el agua. Pero dejo con ustedes. ¡A Sinergia! ¡Y háganlo bien! ¡A Sinergia! Si usted sabe lo que tiene que hacer. Si usted sabe lo que tiene que hacer. ¡Entonces háganlo bien! 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 ¡Yo también quiero gozar! ¡Yo también quiero gozar! ¡Yo también quiero gozar! ¡Yo también quiero gozar pasarla bien! ¡Pero si usted sabe lo que tiene que hacer! ¡Si usted sabe lo que tiene que hacer! ¡Entonces háganlo bien! ¡Entonces háganlo bien! Entonces hágalo bien Entonces hágalo bien Pues güey o no